Yo y el teacher Lu ofrecemos tres días de sesiones gratuitas. Queremos que todos realmente se sanen completamente. Queremos que el VIH desaparezca por completo del interior de todos. Este virus, VIH, es chi también. El VIH es chi. Nuestra conciencia necesita afinarse más para ir donde está el virus. Entonces piensas, ¿por qué es el VIH de existir? La conciencia es imposible, todos los virus es imposible. Pensamos en ese espacio sutil donde está el virus y la conciencia va a ese espacio al mismo tiempo. Esto necesita que nuestra conciencia se vuelva pura, muy pura, muy relajada. Y a un nivel muy, muy puro. La conciencia da información. La conciencia se transforma, desaparece. El espacio sutil donde está el virus súbitamente se transforma y se vuelve un espacio de chi saludable. El virus VIH es un estado de chi reunido que tiene la información del VIH. Esa información del VIH reúne chi, reúne chi y forma el virus VIH. Esto significa que ese espacio tiene una estructura de información. Tiene la estructura del VIH, de la información del VIH. Cuando la conciencia va a través de ese espacio del VIH. Lleva la información saludable, desaparece, desaparece. Y esa información consciente. Y esa información consciente rompe la estructura de información del VIH. Y inmediatamente el VIH desaparece. Y cambia en chi básico saludable. Y cambia en chi básico saludable. Y cambia en chi básico saludable. Por eso necesitamos esa información de la conciencia cambiando la información, la estructura de información del VIH. Confiamos en nuestra conciencia. Confiamos en nuestra conciencia. Estamos sentados en una postura confortable. Observamos el centro de la cabeza. Enfocamos y relajamos la conciencia. Decimos shenji silenciosamente. Decimos shenji. Gracias. Sentimos que nuestras conciencias se vuelven muy enfocadas, muy puras y muy poderosas. Solo cuando nuestras conciencias se vuelven puras lo suficiente, poderosamente, suficientemente poderosas, entonces sí es posible que vayan a un nivel muy sutil del cuerpo de Chi y entonces transformen y hagan desaparecer todos los bloqueos en el interior del cuerpo y hagan desaparecer todos los virus. Esas conciencias puras conectan juntas y forman un poderoso campo de conciencia. Sentimos el campo de conciencia observando el espacio interior de la cabeza. Vamos a un nivel muy sutil en el interior. No perdemos de vista ninguna parte pequeña. Nos relajamos lo suficiente. Transforma. Transforma. Con una sonrisa interior, transforma. Cuando esa información aparece, súbitamente todo en el interior cambia y se vuelve limpio y claro. Observamos el espacio interior del cuello. Cuando la conciencia pura observa el interior, inmediatamente el interior se transforma. Se vuelve limpio y claro. El campo de conciencia pura va a través de los hombros y brazos. Súbitamente el interior se transforma. Se vuelve limpio y claro. Puedes sentir y confiar que tu conciencia pura va a través de ese espacio interior y súbitamente todo se vuelve claro y limpio. Observamos a través de ese espacio interior del tanto en el bajo. Observamos a través del espacio interior del tanto en bajo. Vamos a través. A un nivel muy puro. Transformando. Observamos a través de todo el espacio interior de la columna vertebral. Observamos a través del espacio interior de las piernas. La conciencia pura va a través de todo el espacio interior del cuerpo, confiando. La conciencia pura va a través del espacio interior del cuerpo, sanando, limpiando. Cuando vamos a través del espacio interior del cuerpo, sanando, limpiando. Cuando vamos a través de todo el cuerpo de Chi súbitamente, todo se vuelve limpio, claro y saludable. Todo el espacio interior del cuerpo se expande. Se abre. 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 Con una sonrisa interior, nuestro poderoso campo de conciencia está en todo el gran espacio de Chi, fundiéndose con el universo. Necesitamos ir a un nivel muy sutil y profundo para hacer una limpieza, una transformación profunda. Ahora hacemos abrir y cerrar, puedes hacerlo sentado o también puedes hacerlo de pie. Puede ser abrir y cerrar en la posición de pie, de la meditación de pie. Se puedes poner de pie o sentado. Las conciencias se vuelven puras, observan el interior muy profundamente, cada vez más profundo. Y todo el espacio de Chi del cuerpo está haciendo abrir y cerrar. Abrir. 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 Abre, abrir. Abre, abrir. Siente el interior a un nivel muy sutil Cerra Nos relajamos durmiendo sin dormir El espacio es muy profundo Se abre Cerra 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 Nos enfocamos, sentimos el campo de conciencia pura, abriendo a través de todo el espacio puro. Cerrado. Continuamente. Nuevamente, abriendo y cerrando el campo de conciencia pura en el espacio de Chi. El interior del campo de conciencia da la información Xu Hua. Chi. Vacío, todo se vuelve puro y puro. Hua. Transforma. Hua. 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 yson. ¡Suscríbete! 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 Siente cómo el espacio interior se ha vuelto cada vez más y más puro. Con una sonrisa interna relajamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Cuanto más conectas con el poderoso campo de conciencia, harás más poderosa la conciencia. Gracias. Gracias. Ahora, principalmente fundimos el campo de conciencia, la conciencia pura en el Tantian inferior, y el espacio del Tantian bajo se abre. Si, relaja. Cerrar. Va a través del interior. Va a través del interior. Va a través del interior. Cerrar. Continuamos. Relajando. Siente el espacio del tantien bajo en todos los niveles con mucha claridad a un nivel muy sutil, muy profundo. Vacío. Transforma. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 4, 5, 7, 10. 1, 4, 5, 7, 10. 1, 4, 6, 7, 10. 1, 4, 6, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Si queremos obtener los mejores beneficios, necesitamos ir lo suficientemente profundo al interior y lo mejor enfocado que podamos, relajados. Transformando todo en un estado muy limpio, muy saludable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Elevamos un poquito las manos y el espacio interior del tantienalto abre y cierra. Abre. Vacío. No. 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 Gracias. 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 Relajados cuando abrimos, totalmente relajados, no hay sensaciones del cuerpo físico, solo son sensaciones del espacio de chi. Gracias. 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 Ahora solo sostenemos la bola de chi. La conciencia está durmiendo en el gran y puro espacio de chi. El espacio de chi puro es claro. Siente la respiración de ese gran espacio de chi, durmiendo sin dormir. Gracias. 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 interior del cuerpo, va a través del Tanti en superior, va a través del espacio interno del cuello, va a través del espacio del Tanti en medio, va a través del espacio del Tanti en bajo, las manos cubren el ombligo, tu Chi, observamos todo el cuerpo de Chi con una sonrisa interna, sentimos una respiración profunda y gentil, suave. Todo el mundo se mantiene en este momento presente, muy claro y puro, ahora voy a intensificar otra vez la información de sanación, de curación, si queremos limpiar completamente el interior del cuerpo, transformar todos los virus, la conciencia tiene que volverse muy fina. Cuando va a través de todo el interior del cuerpo, va a través del espacio interior, del espacio más puro, va a través de todos los virus, a través de su espacio interno, dando información y usamos la información de la conciencia para romper la información, la estructura tiempo, espacio del virus, y entonces el Chi del virus va a desaparecer. La conciencia debe creer en sí misma. Este es un nivel muy profundo, el más profundo es un nivel de sanación muy elevado, confía. Si realmente creemos profundamente, lo suficientemente profundo, nosotros podemos transformar todo tipo de problemas del cuerpo. En cada tiempo de práctica, estamos entrenando estas habilidades. Y debemos saber que si no hemos podido sanar nuestros problemas, esto significa que nuestras habilidades aún no son suficientes y nuestro tiempo de práctica, nuestros tiempos de práctica todavía no son lo suficientemente prolongados. Entonces, a través de practicar estas habilidades de la conciencia, vamos cada vez más profundamente y poco a poco se van desarrollando las superhabilidades. Y si vamos al interior a un nivel muy profundo, se vuelven superhabilidades. En ese nivel, en ese nivel puro, muy puro, cuando tú das información, inmediatamente la completud del espacio interno cambiará. La totalidad del tiempo espacio va a cambiar la información en nuestra conciencia y cuando ésta cambia, cambia todo. Bien, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Movemos gentilmente el cuerpo de Chi. Bien. Hoy hemos tenido una muy buena práctica. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hola. Thank you very much. Hola. 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 Hola.